Diputado Sebastián García, ayer mientras todos nosotros estábamos tratando de dormir, estábamos con frío, ayer a la noche se constituyeron en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi para constatar la llegada del primer carguero con insumos para Paraguay. Buen día, diputado Sebastián García, patria querida, ¿cómo le va? Hola, Manuel, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia y a los que se acompañan en el estudio. Gracias por haberse convertido en controladores, contralores, por ser nuestros ojos y oídos, porque cualquiera de nosotros nomás no puede golpear la puerta e ir a entrar y decirle, muéstrenme. Pero ustedes tienen una investidura que les permite llegar donde nosotros la prensa ya no podemos. Cuéntenos, anoche llegó un carguero, creo que era un avión de Avianca, ¿verdad?, que está haciendo de carguero. Así es, era un avión carguero, uno de los vuelos cargueros regulares, digamos, ¿verdad?, pero nosotros teníamos información de que posiblemente ya se anticipaban algunas cargas, algunos insumos para el Ministerio de Salud, y entonces nos acercamos, estuvimos acompañando la descarga del vuelo, la desconsolidación de la carga, todo el desmonte de los palets y demás, para ver un poco, ver el contenido, ver las cajas, las etiquetas, la documentación, y para ir viendo, sacando algunas conclusiones, ¿verdad?, justamente como anticipo al vuelo grande que sabemos que está viniendo, ¿verdad?, porque las informaciones, tenemos una mezcla de informaciones, ¿verdad?, tenemos una mezcla de informaciones de que junto con la carga llegaban otras cosas, o de que llegaban, o sea, de que van llegando cosas y no nos enteramos, una serie de informaciones, ¿verdad?, que van surgiendo a partir de las denuncias que estamos haciendo. Entonces nos estamos turnando, somos el grupo que está haciendo las denuncias, digamos que ya hicimos la denuncia de la INAC, ayer presentamos la denuncia de Petropar, y otra serie de denuncias que se vienen en los próximos días. Y bueno, entonces, ayer nos tocó ver a mí, a la diputada Celeste Amarilla. Vimos principalmente algunas cargas privadas, ¿verdad?, con insumos, una pequeña carga para el Ministerio de Salud, pero que no precisamente estaba relacionada a la emergencia, ¿verdad?, que eran aparatos desfibriladores, aparentemente. Y bueno, es el control que vamos a seguir haciendo. El control que vamos a seguir haciendo, hay, como te digo, las cargas privadas, llegan algunos test, llegan insumos hospitalarios, tenemos que ver quiénes son esos consignatarios, si no están ya vinculados a algunas compras con el Estado. Entonces es parte del proceso de hilar firma, ¿verdad?, de que la gente no quiera sacar provecho ahora en la situación de emergencia. Ya, ¿estos desfibriladores eran lo único que llegaba para el Ministerio de Salud entonces, diputado? Así mismo, de las cargas consignadas directamente al Ministerio de Salud, Sí, viste que en la carga aérea, pues, está el consignatario directo, que en este caso es el Ministerio de Salud, y después están los importadores privados que eventualmente le venden al Ministerio de Salud. Entonces, hay que... Ahora, esto nos deja, diputado, esto nos deja una pregunta. ¿Quiere decir que el Ministerio de Salud, si estos desfibriladores venían directo para el Ministerio de Salud, quiere decir que el Ministerio de Salud puede hacer compras directas a los proveedores en China o donde estén, sin necesidad de estos intermediarios locales que están inflando los precios? Exactamente. Esa es otra, una nueva interrogante, ¿verdad? Y aparentemente, y justamente, si hurgamos un poquito en el histórico, digamos, las compras de gobierno a gobierno, las compras, ¿verdad?, que se hacen en esta circunstancia, vienen consignadas directamente a las respectivas autoridades. Entonces, hay que entender si el Ministerio de Salud tiene... Decían, nos contaban que sí, ¿verdad? Esto yo no te puedo decir porque no vi documentación de vuelos pasados. Pero dicen que es normal que el Ministerio de Salud haga sus importaciones propias, ¿verdad?, que las cargas vengan consignadas al mismo ministerio y que ellos hagan su propio despacho, ¿verdad?, su propia operación de recepción de mercadería. Entonces, habría que ver por qué no lo hacen con regularidad, ¿verdad? Tienen el dinero, tienen la posibilidad de pagar, tienen la posibilidad de gestionar. Entonces, hay que ver, justamente, hay que ver por qué un importador privado puede traer X número de cajas de test rápido de COVID y el Ministerio de Salud no puede hacerlo, ¿verdad? Esas son las cosas que vamos a ir hilando a partir del detalle bien desglosado de la carga. Ya, y, o sea, ayer de noche se hablaba de unos 251 kilos o 256 kilos de insumos. ¿Esa era la totalidad de lo que venía dentro del avión, pero no eran su totalidad para el ministerio, o 250 y algo sí era para el ministerio? No, esos 200 eran, 250 eran para el ministerio. Era justamente esta carga de desigiladores que es pesada porque tiene unas baterías. Entonces, como te digo, no vimos nada raro en eso. La incógnita que te surge es por qué no importan directamente todas sus compras. En esa compra puntual no había nada muy curioso. Sí, en el hecho de que había otras cargas de mascarillas, de que había otras cargas de test de COVID, de que había cargas incluso de test de influenza, de dengue. Hay insumos médicos que llegan, ¿verdad? Y entonces hay que hilar un poquito en detalle y ver quiénes son los que importan esos insumos médicos y si no será que ya tienen todo endosadito a los amigos, ¿verdad?, que hacen las compras. Diputado, ¿cuándo llegan los próximos cargueros? Llegó uno esta mañanita temprano, que también vamos a recibir la documentación, pero también es de los regulares. Y el fletado, lo que nos están diciendo, que es el charte, ¿verdad?, que sí trae insumos 100%, llegaría mañana a las 7 de la mañana en principio ahora. Pero es lo que vamos a ir monitoreando. 9 y cuarto por ahí me dijeron a mí que... Y creo que está viniendo por Miami. Y esa es la preocupación un poquito, que nos vuelva a haber una confiscación como hubo anteriormente con otros insumos que venían para Paraguay. Y por eso hay que ver una serie de cosas. Hay que recordar que Miami, que muchos de los vuelos cargueros vienen de Miami, entonces que no haya algún cambio allá, ¿verdad?, algún cambio de vuelo, alguna carga sospechosa, algún cambio de bodega, no sé. Por eso hay que monitorear todos los vuelos antes y los que vienen en los próximos días. Y seguir de cerca. Porque evidentemente algunos creen que esta emergencia es una oportunidad para carnaval y todo lo contrario. No les vamos a permitir, no se preocupe. Esta mañana temprano creo que el anuncio que hace la presidencia va a ser un freno muy importante. Todas las compras tienen que ser comunicadas a contrataciones, a Contraloría y a la Fiscalía. Van a tener que ser unos magos para disfrazar algunas cosas. Cote que hemos visto ya en este país que son expertos en disfrazar cosas, ¿verdad? Y en meternos vaca por liebre. Pero vamos a ver. Acá estamos listos para controlar, diputados. Y les agradecemos a ustedes por eso también. Gracias por el apoyo. Como los ojos de ustedes son fundamentales acá, ¿verdad? Para los ojos de la experiencia. Así que nosotros estamos para apoyar, ¿verdad? Yo creo que ante cualquier duda las personas responsables tienen que rendir cuentas, tienen que hacer con la máxima transparencia. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Y eso es lo que más raya nos da, ¿verdad? Porque hablábamos de una comisión bicameral supuestamente que iría a controlar la ejecución de los fondos de emergencia, pero que en gran parte está conformada por amigos, salvo un par de excepciones que tal vez sí controlarían, pero el resto son todos cercanos al gobierno. Entonces realmente salta la duda de qué tan cerrados podrían ser con los controles. Así que estamos a la orden y a seguir profundizando en lo que viene pasando en los próximos días. Todos juntos. Que sepan que todos juntos estamos mirando cada centavo que se está gastando. Un abrazo, diputado. Gracias por el tiempo. Un saludo a las horas de siempre. Muchas gracias. Gracias, señor.